Bueno, muy bienvenidos a este conversatorio organizado por la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario para reflexionar sobre esto que ha sido la noticia central en las últimas dos semanas, que es la oferta pública de adquisición, la OPA del grupo Gilinski-Anutresa, y para eso hemos invitado a dos panelistas conocedores del tema, a Luis Bravo y a Andrés Moreno, ambos analistas financieros con una amplia experiencia en el sector financiero y también en la academia. Muy bienvenidos Luis y Andrés, es un gusto tenerlos acá en este espacio. La idea es que tengamos unos 45 minutos de diálogo abierto sobre esta coyuntura alrededor de OPA Nutresa, entonces si quieren arrancamos con unas reacciones generales, ¿qué significa esta transacción para el mercado en Colombia? ¿Qué significa para Nutresa? Le daría la palabra para que arranque Luis. Pues Carlos, muchas gracias y muchísimas gracias a la universidad por la invitación. Para mí, digamos ya desde una perspectiva macro, esta es una estupenda noticia, es una estupenda noticia para el mercado de capitales, para el país, y más adelante lo discutiremos, pero yo creo que para Nutresa también. Para el mercado de capitales colombiano, digamos que en general es un mercado bastante líquido, algunos lo califican como aburrido, entonces este tipo de noticias son fantásticas, un mercado solo se desarrolla si hay transacciones, si hay liquidez, y que haya inversionistas internacionales interesados en hacer transacciones como la que se está proponiendo, creo que es una buena noticia, independientemente de si la OPA resulta exitosa o no, el solo hecho de ver que hay inversionistas internacionales mirando hacia Colombia, mirando hacia la agroindustria colombiana, mirando al mercado de capitales colombianos, es bueno. Y para el país, evidentemente, la inversión extranjera directa, la confianza inversionista, pues son una señal tremendamente positiva. A veces nosotros mismos nos llenamos de pesimismos y de negativismos, nos dejamos vender un poco el mercadeo del miedo, y nosotros mismos no nos la creemos, y ver que hay afuera inversionistas que sí ven oportunidades de valor, me parece una muy buena señal, y detrás de ellos puede haber más. Andrés, se ha estado muy activo también en redes discutiendo sobre el tema, ¿cómo lo ven? A mí me parece espectacular, coincido con lo que dice Luis, lo interesante es todo lo que se ha generado en los últimos 25 días en torno a la Bolsa Nutresa. Lo he visto muy mediático, hemos hecho mucha pedagogía y mucha educación financiera, porque la gente entendiera que es una OPA. Hay un cuadro que yo hice hace unos 5 años para una clase, explicando cómo está la estructura del grupo empresarial antioqueño, y se volvió viral en todos los medios, entendiendo cuáles son las empresas Cementos Argos, Grupo Argos, Grupo Sur, Aban Colombia, Protección, Nutresa, Celsia, etc. Y pues realmente ha sido muy, muy mediático con periodistas, con analistas, miran el pan en el que estamos, estudiantes, profesores, traders, todo el mundo preguntando qué va a pasar. La puja es histórica en la Bolsa, realmente sería el negocio más grande que habría en la historia de la Bolsa de Colombia, superando la emisión de acciones de Ecopetrol, superando la venta de Bavaria, superando la venta de Coltabaco, la venta de Isagen, y creo que es muy importante, y todos han ganado hasta este momento, han ganado los inversionistas y los accionistas minoritarios, que es lo más importante, en el sentido en que la acción se ha valorizado a máximos históricos, el que quiera vender, vende, y no va a perder absolutamente nada. Es importante para el grupo empresarial antioqueño, para que despierte ese enroque que tiene hace 40 años, y que de pronto ahorita el mundo tiene otro tipo de desafíos. Es interesante para el mercado la liquidez que le ha liberado esta OPA, porque mucha gente ha podido vender, y en general se ve ya una confianza inversionista, cuando ya en los últimos dos años fue un poco complicado todo lo que nos pasó, y me recuerda mucho esta época a lo que pasó hace 20 años. En el 2001 recién se habían funcionado las bolsas de Colombia, la de Medellín, Bogotá, y la de Occidente, y nadie quería hacer negocios en Colombia. El orden público terrible, el desempleo disparado, veníamos de una recesión económica del año 99-2000, y pues empezaron a llegar los extranjeros, y empezaron a llegar los negocios, y llegó un ciclo en los países emergentes. Creo que ese ciclo puede volver a los países emergentes, Chile, Perú, Colombia, por supuesto, México, Brasil, y pues ahí empezaron las puntadas. Entonces, es interesante que le devuelvan el valor a la bolsa, ha sido un mercado muy atractivo en el último mes, ha sido un mercado que se ha movido, que hemos estado todos pendientes de las noticias, ojalá fuera así todos los días. En Estados Unidos es así todos los días, y pues creo que todo ha sido un gana-gana, por lo menos aquí en el corto plazo. Andrés, ya mencionabas algunos de los actores, aquí hay diferentes jugadores en esta partida, y todos con posiciones muy distintas, ¿por qué no hablamos un poco más sobre la posición de cada uno de estos jugadores? Los más visibles, por supuesto, el grupo Gilinski, y el grupo empresarial antioqueño, Argus ya anunció que no participaba en la OPA, los fondos de pensiones con una responsabilidad de rentabilidad con sus afiliados, los accionistas minoritarios, y también el Royal Group de Abu Dhabi, socio del grupo Gilinski. ¿Cómo ven ustedes el rol de cada uno, Luis? Esto es una transacción bien interesante, porque se llama una oferta pública de adquisición hostil, una OPA hostil, y tal vez yo arrancaría por ahí. Sí, es cuando yo pienso por qué es hostil, de alguna manera al público le puede costar trabajo, porque si pasa alguien y me ofrece 40% más por mi carro, ¿no es cierto? Si tengo un carro que vale 60 millones, si alguien pasa y me dice, oiga, se lo compro en 84, difícilmente me va a parecer hostil, y me voy a poner de mal genio, voy a decir, mucho hostil, yo no le vendo a usted y me voy, no me cuadro. Entonces, en realidad lo que está pasando para muchos accionistas es que una acción que venía baja, que venía prácticamente estática, su máximo histórico era el 2014, de repente aparece alguien y ofrece 37, 40% más, depende de la tasa de cambio, por comprarme a mí esa acción, yo digo, oye, qué buena noticia, me gané una rentabilidad maravillosa, no sé qué tiene de hostil, yo no veo razón para que los minoritarios rechacen esta oferta, la única, la única sería que de alguna manera vieran que puede llegar una oferta más alta o que pueda haber un futuro maravilloso que nadie ha descubierto todavía, pero de momento, digamos, cuando llega alguien que ofrece 40% más por lo que yo tengo, estoy lejos de calificarlo como hostil, eso es lo primero, los minoritarios, por el lado de los mayoritarios, por el lado del grupo, claramente es hostil, porque la oferta es hostil, porque busca control, luego a quien le cambia la situación y se la cambia drásticamente, es al grupo, es al grupo empresarial antioqueño que de alguna manera administra Nutresa y va a perder el control de la compañía, va a perder la posibilidad de controlar la compañía, entonces yo digo que esto básicamente es una lucha por el control de una compañía y pues ya hablaremos un poco de qué cosas puede hacer el grupo empresarial antioqueño para defenderse, pero en el fondo es hostil porque pierden el control y pues no quiero tomarme tampoco la palabra, Andrés tiene muchas cosas para decir, pero una pregunta interesante que dejo en el aire es ¿cómo puede ser que un grupo inversionista internacional tan serio, conformado además por dos, realmente dos inversionistas, el grupo Abu Dhabi y el grupo Gilinski, ofrezcan un precio tan caro por la acción? ¿cuál es la lógica que es detrás de una oferta tan alta? Porque uno a veces se pregunta, bueno, ¿y si la acción de Nutresa estaba en un precio? ¿por qué aparece alguien y ofrece casi 30 mil pesos que es casi 40% más por esa acción? pero pues interactuemos con Andrés y vamos armando el tema de las motivaciones de los distintos jugadores. Adelante Andrés, yo solamente agrego lo llamativo de la respuesta de Argos ante la OPA, ¿no? porque así como hay un 38, 40% de valoración de la acción, ellos consideran que no está suficientemente valorada, ¿no? Andrés, adelante. Bueno, así es, digamos que es un enroque empresarial que nació hace unos años, cerca un poco más de 30 años y porque era la manera en que el grupo empresarial de Antioquia o ciertos empresarios de Antioquia se defendían de otros empresarios, se defendían de Ardira Lule, de Sarmiento Angulo, venía el tema del grupo Miquelsen tan sonado con el Banco de Colombia, entonces había como una puja de empresarios en quedarse con algunas empresas, les habían quitado Colteger, les habían quitado RCN, bueno, entonces ahí se protegieron pero eso pasó hace dos años de UPA, ahorita el mundo tiene otro tipo de, digamos, de sinergias mundiales y tiene otro tipo de requerimientos y más que todo después de la pandemia. Cuando inicialmente llegó la oferta pública fue una sorpresa, ellos hicieron, Gilinski hizo un, inclusive encuestó a algunos exfuncionarios de la Colombia pensando, ya, ¿qué pasa si yo llego al grupo? ¿Usted qué pensaría? Hay que recordar que Gilinski tuvo una disputa de casi 10 años en los estrados judiciales internacionales con el grupo empresarial antioqueño o la fusión del Banco, del Banco de Comercio, del BIC con el Banco de Colombia, ahí quedó Banco Colombia y realmente, pues, eran los empresarios del GEA con Gilinski metidos en ese banco y hubo una disputa impresionante porque, pues, Gilinski no estuvo de acuerdo como se hizo la transacción por unas garantías que habían, finalmente se fue a los estrados judiciales y terminó el grupo GEA quedándose con Banco Colombia, Gilinski se fue, decidió retirarse, pero no para irse para siempre, sino para volver. Entonces, pues, el grupo, las acciones no se han valorizado en 10 años, veníamos de una burbuja del año 2011, sin embargo, desde el año 2011 varias acciones se ieron subiendo en la bolsa en Colombia, por ejemplo, las acciones de los bancos, las acciones de Grupo Energía Bogotá, de ISA, siguieron de largo, de nuevos máximos históricos antes de la pandemia. Las del grupo empresarial antioqueño no solamente se quedaron quietas, sino que se fueron bajando por la salida de fondos extranjeros y no había quien compraba. En la bolsa en Colombia, para entender los jugadores, es un mercado poco líquido, es un mercado que apenas tiene 500 mil inversionistas de 50 millones de colombianos o 55 millones de colombianos y donde solamente compran casi que siempre los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones son unos jugadores que siempre están comprando acciones porque invierten a largo plazo con una estrategia de rentabilidad perpetua. El problema de ellos es que por ley en Colombia no pueden tener más del 10% de una acción de una empresa. Entonces ya tenían el 10% de Nutresa, el 10% de Grupo Argos, el 10% de Grupo Zura, no podían comprar más, el 10% de Bancolombia. Los otros compradores son las personas naturales, pero nosotros las personas naturales tenemos caja limitada, no somos caja extensa. También hay unos jugadores que son las comisionistas de bolsa, pero ellos le dan liquidez al mercado comprando y vendiendo, no son compradores netos o vendedores netos. Y cuando llegan los extranjeros, digamos que acaban con el mercado, cuando llegan lo bajan porque venden y cuando no aparecen pues es un mercado líquido que no forma bien sus precios. La bolsa en Colombia tiene un grave problema de formación de precios, no refleja rápidamente lo que pasa con la empresa o con el entorno internacional. Entonces mientras los extranjeros no compraban, la bolsa no sube. Cuando los extranjeros compran, no importa cuándo valga la empresa, va a subir la bolsa. Cuando los extranjeros venden, no importa cuánto vale la empresa, las acciones bajan. Entonces Nutresa estaba en mínimos. Nutresa hizo una emisión de acciones en el año 2011 a 20.900 pesos y hace un mes estaba a 20.900 pesos. no había ningún atractivo después de 10 años para los inversionistas. Obviamente hace 10 años estaba de pronto sobrevalorada y ahorita está subvalorada. Llega Gilisky que es una persona que vive en Londres, es una persona, un empresario muy importante con un grupo y una chequera Buda impresionante y recordemos que él es judío y con el señor Soros, con el señor Gilisky está George Soros, que es un judío muy importante y muy rico en el mundo de la inversión. Entonces empiezan a mirar, bueno, qué empresas hay para comprar, qué oportunidades hay, pues no es casual que Colombia, pues que esta oportunidad se haya dado después de una pandemia, que el grupo empresarial antioqueño se haya debilitado, se ha debilitado mucho por la pandemia, se ha habilitado mucho por el problema que ha tenido con EPM por Hidroituango y en general pues se vio una oportunidad con la devaluación del dólar y pues la nueva dinámica internacional. Entonces vieron que el precio, oiga, le voy a dar 30 mil pesos por acción. Grupo Argos le parece, los dueños del GEA pues son en cabeza Grupo Sur y Grupo Argos, aunque el GEA como razón social no existe, le pareció que el precio no es adecuado, es una respuesta que estoy seguro que Gilisky pensaba que iban a hacer, pero todos modos nos ponen a pensar, oiga, si no es este precio ¿cuál sería el precio? Porque hay una buena cantidad de dinero que le puede entrar al Grupo Argos para fortalecer su negocio de cemento con cementos Argos o de energía con Celsia y también empiezan a decir ¿por qué Gilisky no puso un precio más alto? Pues primero ya dio un precio 40% arriba como decía Luis, estaba subvalorada, le puso más o menos las condiciones que deberían ser, pero de pronto el mercado considera que no es un precio suficiente para tener la prima de control. Seguramente dirán ¿por qué no ofrecí una vez 33 mil o 36 mil pesos por Nutresa? Pues porque eso es una puja y recordemos que estamos hablando de billones de pesos y cada vez que le suben 10 pesitos o 100 pesitos pues eso es un billete largo. Entonces lo importante es que aquí ya empezó la OPA, ya vamos a la mitad de los días, van a llegar unas acciones que va a poder comprar Gilisky, los que están vendiendo son los minoritarios porque están aprovechando la oportunidad, porque están rotando portafolio, porque les parece que no quieren esperarse hasta diciembre o que creen que ya fue suficiente, es válido, pero quedó el GEA ahí tocado porque van a venir más jugadas, con toda seguridad van a seguir atacando Nutresa seguramente a mayor precio, van a seguir entrando, estos ya entran como accionistas de Nutresa y grupos suras y les aprueban la OPA y eso empiezan a molestar, venga el requerimiento, venga la asamblea, venga el gobierno corporativo, venga la junta directiva, o sea, Gilisky sabe cómo hacer las cosas y seguramente vendrán otro tipo de estrategias que es formuladas, pero miren, jugador internacional, George Soros, Abu Dhabi, grupo Gilisky dueños de Sudamérica y de Servibanca y de recientemente compraron Semana, el GEA, un emporio en Antioquia, tocado y seguramente no va a volver a ser igual, después de esto no va a volver a ser igual a ese grupo, porque ya inclusive el grupo sura está buscando otros socios estratégicos, o sea, le va a tocar empezar a compartir participación de algo que siempre estuvo guardando y bueno, creo que por lo pronto todos están bien empezando por fondos de pensiones que se han valorizado en rentabilidad gracias a la subida de las acciones del grupo GEA, gracias a Gilisky. Luis Andrés, nos da algunas líneas de lo que podría terminar este, como un nuevo equilibrio, ¿tú qué crees que va a pasar? ¿Cuál va a ser el resultado de esta puja? Eso es fantástico, jugar a ser a ser el futurologo, pero en el fondo, digamos, la dinámica no es tan compleja de entender. Como dije, esto es una lucha por el control, entonces, en esa lucha por el control el precio sube, el precio sube, ahorita subió 40%, si llega a haber puja, pues va a subir más y los accionistas minoritarios van a acabar viendo rentabilizar su inversión, entonces yo calcularía que los accionistas minoritarios van a vender, ha habido dudas sobre protección, creo que aunque hay algunas acusaciones ya de si protección está defendiendo a sus afiliados o no, creo que no tiene mucho espacio, le va a tocar básicamente atender su obligación fiduciaria, porque el dinero que está invertido no es del grupo, sino de los afiliados a protección y ver que otros fondos de pensiones toman una decisión de vender y protección no hacerlo, me parecería bastante difícil de sostener incluso en términos legales, entonces, por lo menos en términos reputacionales, entonces yo calcularía que lo que está ocurriendo aquí es que muchos minoritarios van a tener una buena oportunidad de vender a muy buen precio, seguramente esperarán hasta el final de la OPA para ver si esto sube, si hay alguna contraoferta, si algo más ocurre, pero de hecho ya la acción viene subiendo y viene mostrando que hay mucha más dinámica. Por el lado del grupo antioqueño, como dije, están perdiendo el control, tienen dos grandes alternativas, una es no vender, ya Argos dijo, el grupo Argos dijo que no le interesa vender, que está subvalorada la acción, que la oferta del grupo Gilinski está muy baja, me parece difícil de sostener ese discurso, así como otros que han usado diciendo que esto es una empresa de los colombianos, de los latinoamericanos, que esto es un ataque, me parece complicado porque de alguna manera si el precio estaba tan bajo, si una oferta un 40% más alta de lo que era el precio de mercado era tan bajo, no se entiende por qué el grupo no estaba trabajando para que la acción subiera, no se entiende por qué no compraron más acciones, no se entiende por qué no anunciaron planes más ambiciosos para ver que la acción subiera y que el patrimonio que tienen invertido allí reflejara en bolsa su verdadero valor. Entonces, me parece más complejo de entender ese argumento. Entonces, por el lado del grupo antioqueño veo que sí tienen algunas defensas bastante limitadas. Una es buscar un inversionista que pueda pagar más, tendría que ser un inversionista estratégico, pero un inversionista estratégico que no quiera controlar y además ese inversionista estratégico que no quiera controlar, que es difícil de encontrar porque típicamente un estratégico quiere controlar y quiere aportar sinergias, ese estratégico va a tener una duda seria porque si se alía con el grupo antioqueño la pregunta que va a tener es ¿quién es realmente el dueño de Sura? Porque acaba de haber una OPA por Sura también. Entonces, de pronto acaba liado de Gilinski y no el grupo antioqueño o acaba liado de un Sura que no es el Sura actual. Luego, eso dificulta más esa defensa. Esa defensa se llama el Caballero Blanco, el White Knight, para ver a un inversionista que me acompañe y que tenga la liquidez para acompañarme en esa oferta. Existen otras defensas que tampoco funcionan como vender la joya de la corona, tratar de vender activos del grupo que sean muy valiosos. Tampoco funciona en este caso porque realmente es un grupo que tiene muchas joyas. No es fácil, digamos, vender activos que sean valiosos porque casi todo ahí es valioso. y existen pocas defensas adicionales. Tratar de convencer a los minoritarios de que vienen cosas mejores, de que el valor es más alto pareciera ser la defensa que están usando y eso explicaría por qué el grupo Argos intenta mandar un mensaje de que el valor de la acción está muy bajito. Pero en términos muy concretos lo que decía Andrés es muy contundente. Si yo compré una acción y no se ha valorizado en 10 años en pesos y en dólares se ha desvalorizado salvajemente pues se me presentó una oportunidad para darle a mis afiliados un retorno mayor al que yo tenía planeado si soy fondo de pensiones es muy difícil que yo rechace la oportunidad. Andrés ¿Usted qué opina sobre todo en temas de futurología? y preguntaría ¿qué pasa si al final la OPA se cae? Bueno Gilinski tiene la posibilidad del 7 de diciembre de decir uy no llegaron muy poquitas acciones o llegó el 5 el 10 el 20 yo qué sé quería menos mínimo el 50 de cierta la OPA entonces todas esas ofertas quedan en el aire y la acción puede que tienda un poco a caer debido a que no se cumplió la oferta. Lo que yo creo es que Gilinski va a comprar lo que le pongan y va a seguir intentando comprar más de otro con otras maneras de otros mecanismos de hecho entrar por grupo sura es una manera también de entrar a Nutresa cuando uno escribe una acción en la bolsa si bien el precio no es potestad del emisor o sea eso es el mercado el que evalúa si hay unas prácticas de gobierno corporativo que van a favor del inversionista minoritario intentar darle valor a la empresa intentar buscar socios intentar listarlos en otros mercados como ha hecho Bancolombia como ha hecho Aval como ha hecho Ecopetrol porque eso definitivamente le da movimiento a la acción la bolsa no tiene la culpa de que un mercado sea de líquido porque si nadie quiere invertir ¿qué hacemos? y tampoco tiene la empresa decir oiga está cayendo el precio de la acción no vale eso pero si hay un extranjero vendiendo no encuentro quien quiera comprar pero eso de pronto no es echarle la culpa estarle echando la culpa a los demás eso es algo muy jarto que uno ve en la gente sino decir oiga ¿qué puedo hacer yo? puedo hacer un evento masivo internacional y puedo mostrar esta compañía que hay a futuro pienso que entonces Gilinski va a comprar lo que le pongan creo que va a seguir moviéndose creo que va a seguir moviéndose más agresivamente no solamente con OPA sino también dentro de las compañías están dando de convencer a grandes inversionistas pienso que los fondos de pensiones han sido este año en los últimos dos años han sido grandes compradores de acciones han recogido acciones de todas las compañías a precios subvalorados y han comprado acciones durante todo el tiempo porque ellos tienen una estrategia de largo plazo y han promediado y deben tener de todo es posible que quieran hacer alguna caja y quieran de pronto bajar un poco el margen pero también es entendible que si ellos salen a vender y después van a querer comprar Nutresa no van a encontrar no van a encontrar porque no es fácil negociar ese tipo de acciones también es importante entender que esas acciones que se recogen y si las llega a coger Kilinski esas acciones salen de circulación las cogen y la acción empieza a perder liquidez la medida que llega un inversionista grande empieza a recoger acciones en el mercado secundario se vuelve menos atractivo creo que el enroque del GEA como lo conocemos llegó a su fin y eso es a favor de la sociedad es a favor de las empresas es a favor de Antioquia las empresas que tienen pueden ser más grandes va a entrar una gran cantidad de liquidez es que ojalá en alguna de las compañías piensen cuál pueden digamos reorganizar no se trata de ir a vender sino decir oiga venga quedémonos con Bancolombia entonces usemos esta OPA y ailemos a Bancolombia ailemos a Cementos Argos quedémonos con Celsia las holding que hay de pronto replanteémoslas y eso se trata de los negocios y en Estados Unidos pasa todo el tiempo todo el tiempo las compañías están cambiando de nombre están funcionando se dan cosas entre sí llega un grupo y compra el otro y pues realmente aquí en Colombia pues esto es algo sorprendente porque todo el mundo está acostumbrado a tener la mayoría accionaria y todo es mío yo soy el que mando pero realmente ante la visión empresarial internacional lo que está pasando tenía que pasar en algún momento y es muy posible que si empiezan a subir los precios de las acciones las familias dueñas del grupo empresarial antioqueño empiezan a decir oiga sí yo prefiero vender y prefiero fortalecer algunos negocios pero pues digamos toca empezar a cubrirse porque lo que no quieren es que Gilinski entre por Nutresa después se les vaya por Bancolombia se les vaya por Cementos Argos y termine con todo pero ese es el mundo de los negocios cuando uno tiene las acciones en la bolsa se expone a eso y por eso muchas veces infortunadamente cuando llega un comprador compró Bavaria y llegó con Tabaco llegó Tablemac deslistan las acciones precisamente para que no llegue algún otro socio que Dios no quiere ellos estuvieron ahí en el mercado público valorista y estaban expuestos a eso al principio reaccionaron asustados empezaron a decir que que de orgullo los colombianos de los latinoamericanos cosas que no tienen sentido y que va en contra de los accionistas uno no puede decir yo no vendo porque esto es una empresa colombiana y el minoritario que y lo segundo es que empezaron a decir que a la superfinanciera decirles que es que no entendían que están confundidos o sea realmente creo que el mensaje que usaron fue pésimo no estuvieron bien asesorados digámoslo así ya ahorita la respuesta que dieron ayer fue redundante oiga por valoración no nos parece creemos que el precio puede ser diferente y vamos a listar a Cementos Argos en la bolsa en Nueva York eso es una respuesta pero el resto es de pronto no están acostumbrados a este tipo de mecanismos o de ofertas y por eso los cogieron mal parados pero yo creo que la puja de los Gilinski hasta ahora comienza señor moderador ¿hay derecho a réplica? ¿cuál es el papel de las acciones preferenciales de Sura? ¿quedan embarcados? Luis ¿Andrés? no, no, no quería primero replicarle un tema a Andrés y si quieren luego contesto la pregunta no sé si sea factible adelante ¿si me están escuchando bien? ok sí a mí me está fallando estoy sufriendo con él también pero adelante bueno, bueno no es que estoy estoy muy de acuerdo con lo que estaba mencionando Andrés simplemente quería quería complementar con un escenario que no me parece menor y es si falla la OPA si falla la OPA Gilinski va a quedar con liquidez Gilinski va a quedar con liquidez y y esa liquidez se puede usar o para buscar digamos nuevamente la OPA de Nutresa o más bien y tendría sentido para intentar aumentar su participación en Sura entonces no me parece un tema menor este porque el grupo antioqueño pareciera estar jugando a que la OPA no funcione pero en el fondo si yo estuviera en los debates internos del grupo antioqueño lo que estaría buscando es que la OPA funcione simplemente estaría buscando que haya puja para que sea más cara pero yo creo que para el grupo antioqueño es mucho más sensato recibir una liquidez por Nutresa y más bien cerrar posiciones en otro lado lo que está abriendo el boquete dentro del enroque no es estar en bolsa es estar con menos del 50% de la propiedad de las compañías luego se puede cerrar ese boquete yo puedo estar en bolsa con el 51% y no hay OPA que me afecte porque sigo teniendo yo el control si yo vendo como grupo antioqueño vendo Nutresa esa liquidez me puede permitir cerrar el boquete que quedó abierto el día en que en que permitieron estar con menos del 50% Andrés bueno en Colombia las acciones preferenciales no dan derecho a voto por ejemplo Grupo Sur es dueño del 42% de las acciones ordinarias de Bancolombia pero las preferenciales puede tener cualquier inversionista y no tiene derecho a voto no tiene control la OPA va por las ordinarias pero para el inversionista que preguntó hay que entender que es la misma empresa es decir si las ordinarias suben las preferenciales también deberían tender a subir porque es una valoración general de la compañía o sea no puede decir la compañía vale 40 mil pesos pero las ordinarias vale 40 mil pero las preferenciales 36 mil digamos que en este contexto no necesariamente es así en las preferenciales les dan preferencia a los inversionistas para de pronto si se liquida la empresa darles el capital en algún momento pagos de dividendos son las que listan como ADR en Nueva York pero en general las preferenciales se van a igualar a las ordinarias en un momento en que se haga una transacción y si en algún momento pues Gilinski quiere tener una mayoría accionaria va a seguir con las ordinarias pero de pronto en algún momento dice también voy a recoger accionistas preferenciales por eso los fondos de pensiones y algunos fondos institucionales viven cambiando ordinarios con preferenciales cuando un fondo extranjero quiere salirse las ordinarias se las compran los fondos de pensiones y les devuelven preferenciales eso es algo que si hacen todo el tiempo lo que ocurre es que los fondos de pensiones no son traders ellos no son para liquidar para darle liquidez al mercado ellos compran algunas posiciones de largo plazo muy tácticas obviamente con mucho orden y algunas personas se quejan ay ¿por qué no compran esta acción? ¿por qué no compran esta otra? pues porque ellas tienen una estrategia muy diferente a la de Carlos a la mía a la de una comisionista manejar billones de pesos no es sencillo moverse eso es como un elefante que va a pasar por el jardín uno puede coer y tirarlo esos se mueven despacio y tienen una estrategia diferente entonces los fondos de pensiones tienen otro otro panorama diferente yo creo que lo que hagan va a estar bien y normalmente se mueven muy en bloque si deciden vender un pedazo está bien no creo que vendan toda la posición es una compañía que creo que puede valer todavía más tampoco creo que también se pueden quedar quietos ya han habido OPAN donde se han quedado quietos y creo que es válido porque están pensando en el largo plazo y en el valor de sus afiliados es importante pensar que protección no digamos no es Bancolombia que le está diciendo qué hacer a protección sino es un fondo que cuyo digamos características es pelar por la rentabilidad de sus afiliados y pues obviamente es un gran fondo de pensiones y pues eso es lo que va a seguir cumpliendo independientemente de lo que haga el grupo normalmente los fondos se mueven todos muy en bloque o sea es más fácil que protección se mueva parecido como lo va a hacer por fondos escandia y por venir a que lo haga como se va a mover el GER los fondos son entre sí son bastante homogéneos entonces es posible que toda la digamos a sus fondos o todo el gremio tenga una postura muy similar frente a lo que tienen que hacer pensando nuevamente en los afiliados ya hablando directamente de Nutresa qué riesgos enfrenta y qué oportunidades también tienen esta transacción directa que pasará con la compañía para la compañía en el mediano plazo en cualquiera de los escenarios Luis pues Carlos tengo tengo un un ex alumno a quien estimo mucho es periodista económico que en clase decía nadie compra pan para vender pan y me encanta la expresión uno no uno no hace una inversión de ese tamaño para después liquidarla entonces lo que aunque no han sido explícitos en los planes que tienen para la compañía lo que uno esperaría ver serían unos planes de expansión unos planes que incrementen el valor de la compañía estoy de acuerdo en que existe el riesgo de que la la saquen de la bolsa colombiana pero en principio yo esperaría que la la listaran en otras bolsas más líquidas lo cual incrementa nuevamente el valor de la compañía facilita el acceso a capitales facilita la ejecución de planes de expansión globales el acceso a tecnologías y vuelvo a mi punto del comienzo yo en el fondo creo que Colombia tiene una ventaja comparativa inmensa porque tiene trópico y en el tema de agroindustria eso marca una diferencia gigante eso hace que una buena inversión en agroindustria en Colombia lo pueda volver al país la despensa del planeta el hecho de que haya inversiones como estas pues permite que una compañía bien llevada un grupo bien manejado una compañía como Nutresa que tiene una cantidad de compañías y marcas abajo que han sido muy bien gerenciadas pues lleguen a muchas más geografías y se disparen ya a nivel global luego lo que yo veo aquí es una oportunidad de agregar valor a nivel de la compañía y a nivel del país enorme Andrés pienso igual pienso igual creo que igual todo tiene un precio Santo Domingo puede haber dicho yo no vendo Bavaria eso es de toda mi vida y al final lo hizo y creo que fue para bien de la empresa no se acabó todos seguimos consumiendo cerveza y mejor que antes seguramente y creo que es la oportunidad de que Nutresa crezca como compañía crezcan sus empleados crezcan sus proveedores los árabes han estado muy pendientes de sus negocios estratégicos entre ellos obviamente la energía entre ellos los alimentos y el sector financiero la razón es que con esta pandemia y esta crisis ¿qué aprendimos? el sistema financiero es clave para las transacciones sin el sistema financiero no hubiéramos podido hacer mercado recibir salarios girarle a la abuelita girarle al primo hacer domicilios nada o sea todo el mundo pudo estar encerrado en su casa gracias al sistema financiero gracias a la tecnología por la tecnología pudimos distraernos y trabajar y estar acá en este evento por ejemplo y que pues obviamente las medicinas y todo el tema de investigación científica en el sector salud pero los alimentos es un sector defensivo ellos han estado poniéndole el ojo a los alimentos al abastecimiento de alimentos porque realmente la humanidad siempre los va a estar demandando entonces Nutresa es una compañía metida en ese enroque que ha hecho algunas operaciones hace 15 años se absorbió a Noel hace 10 años se absorbió Zetas de Colombia pero creo que hay un potencial y creo que si lo hay de que es una compañía mucho más más grande más sólida no creo tampoco que la deslisten y Linsk ha dicho que no la va a deslistar que por el contrario va a ser una en otras bolsas hay que creerlo pues no creo que vaya a ser algo diferente igual si la deslista tampoco creo que vaya a ser algo diferente a crecer yo no pienso que pues vayan a meterle 9 billones de pesos a Nutresa para quebrarla en dos años o sea si alguien le mete 9 billones de pesos a esa empresa es para sacarle 100 billones de aquí a 10 años esa es la apuesta que hacen este tipo de personas entonces creo que va a ser a favor los riesgos es que de pronto hay muchos conocimientos sobre lo que puede pasar algunas personas tienen el tema de la región muy arraigado es que esto es de nosotros esto es acá y realmente eso no lleva al crecimiento por eso por esos pensamientos de que es que esto es mío y que yo creo que lo hice es que tenemos en la bolsa apenas 64 compañías en Estados Unidos hay más de 6 mil porque las personas no les gusta aquí en Colombia diversificar no les gusta que entren otros socios capitalistas no les gusta reportar balances que mostrar mostrar resultados no les gusta que ven un socio a molestar entonces uno ve y todas las empresas son familiares y yo soy el que mando yo soy el que digo ¿qué hace? aquí no quiero vender aquí no quiero partir esta es la herencia de mis hijos lo que la gente a veces no entiende es que los hijos y los nietos y las nueras y los yerros ellos sí venden las compañías entonces es un nuevo orden que hay creo que todos los grupos empresariales se van a tocar tanto Orgea tanto el grupo Abar también tanto el grupo Ardila Lule también todo va a estar cambiando y es la dinámica del mundo no podemos estar con el mismo pensamiento que teníamos hace 40 años y creo que Nutresa es de pronto esa luz ese foco que nos va a enseñar que estamos completamente integrados con el mundo y que Nutresa puede ser una compañía mucho más grande de la que es actualmente tenemos varias varias voy a ir por algunas rápidamente para ir cerdo unas le apuntan a la perspectiva de mediano plazo en la bolsa y oportunidades de inversión cabe esperar apetito por otras empresas listadas en la bolsa en el mediano plazo que oportunidades similares en el mercado además de las de adelante pues creo que lo que puede pasar es lo siguiente digamos a mí me encantaría que el mercado de valores colombianos se desarrollara y que tuviera muchísima más dinámica mucha más liquidez muchas más oportunidades de negocios si la OPA funciona lo que acaba ocurriendo es que hay un golpe de liquidez para los inversionistas que vendan y entonces hay incentivos para que de alguna manera busquen otras oportunidades de negocios yo creo que si eso se canaliza bien lo que va a haber es mucha más dinámica en las empresas actualmente listadas y va a haber incentivos para que otras empresas entren a la bolsa ya en Colombia digamos el se ha empezado a ver bastante que los accionistas reciben inversionistas tipo fondos de inversión en la propiedad eso antes era muy difícil las empresas eran tremendamente cerradas ya se han abierto ya reciben fondos de capital privado que son accionistas de esas empresas y existen compañías como la fazenda que tienen fondos de capital privado que tienen inversión en ellas y que tienen un perfil estupendo para acabar listándose en bolsa y para acabar teniendo la posibilidad de recibir inversión fresca cuando los planes de negocios así lo justifican y me encantaría creer que este golpe de liquidez que vendría con esta OPA sería el primero que invitaría a otros inversionistas a entrar a la bolsa inversionistas de afuera a entrar a la bolsa a buscar oportunidades de negocios en empresas tipo la fazenda ahora si uno se concentra en empresas que ya están en la bolsa como dice Andrés son muy poquitas si hay algunas posibilidades si hay algunas posibilidades en algunos sectores que pueden ser estratégicos que curiosamente el grupo antioqueño tiene por ejemplo Celsia pero puede haber en agroindustria por ejemplo Colombina y puede que haya otras compañías que reciban digamos inversión gracias a esto lo que me parece más importante es que se dinamiza nuestro propio mercado de valores que vi en uno de los chats y estoy totalmente de acuerdo que da un poco de tristeza pensar que cuando una empresa quiere crecer incluyo al grupo Argos acaba buscando dinero en las bolsas internacionales porque en Colombia el mercado es demasiado pequeño bueno sobre oportunidades en otras pues en otras empresas pues hay todo esta bolsa tengo que volver a hacerla vean las empresas del GEA son el 53% del índice Corka lo que hemos visto en los últimos 10 años es una cantidad de emisores yéndose y saliéndose y hace 20 años eran 120 empresas que no era la gran locura pero eran 120 125 hoy quedan 65 y hay 3 o 4 que están listas para irse sin contar las del GEA entonces 60 empresas en un país emergente que lo que necesita es tener un mercado de capital es robusto lo que necesitamos es tener más compañías miren no tenemos nada de sector agrícola tenemos unas del sector agroindustrial de la caña que no se mueven nunca nosotros no tenemos presencia en varios departamentos con la bolsa de hecho la costa solo tiene uno Promigas de resto del grupo de la costa no existe en la bolsa la federación de cafeteros no está en la bolsa por ejemplo no tenemos nada nada de tecnología pero nada es nada no tenemos nada de sector salud está Comeba EPS y la clínica Marley que no se negocia nunca y que Comeba ya se va a ir de la bolsa entonces en general si usted mira como era la bolsa antes de Estados Unidos era mucho petróleo de pronto carros en fin ahora es tecnología y nosotros nos quedamos con emisores y compañías de hace 40 50 años y no ha llegado nada nuevo digamos a darle nuevos sectores y nuevo aire y nuevos inversionistas son la mayoría de compañías son de los años 60 70 y 80 eso es lo que nos pasó en la bolsa en cuanto a oportunidades de grupos económicos está el grupo Aval lo que ocurre es que Sarmiento si tiene la mayoría accionaria de los bancos no son bancos líquidos no son bancos con liquidez al web pronto Banco Bogotá y la acción del grupo Aval es líquida en cuanto al GEA pues que hemos hablado en cuanto al gobierno compañías estatales ya vimos el negocio de ISA con Ecopetrol pues el gobierno le vendió ISA a Ecopetrol hay alguna oportunidad interesante hay otra oportunidad con ETV el distrito de Bogotá es dueño de ETV o sea ya trataba de venderlo desde que salió la bolsa y no se ha podido Claudia López no va a vender ETV ella firmó un acuerdo con los sindicatos de no vender la empresa con tal de que le dieran votos pero ETV es una compañía que ahorita que Bogotá necesita tanto dinero pues es una empresa que no es estratégica podría estarla vendiendo de pronto el siguiente alcalde el grupo energía Bogotá ahorita va a ser una venta de acciones como Bogotá como no puede vender ETV va a vender el grupo energía Bogotá entonces ahí va a haber de pronto algún negocio y el resto ustedes se dan cuenta los grupos económicos en la bolsa son muy pocos entonces yo estoy de acuerdo con Luis de que sea una oportunidad de que lleguen otros grupos económicos de que lleguen otras compañías nuevas de que lleguen los unicornios y que se den cuenta que en el extranjero si nos están viendo cuando empezó hace 20 años saliendo de la crisis Grupo Adola hizo emisión de acciones llegó Iza a la bolsa se vendió Coltabaco se vendió Bavaria se fusionaron varios bancos con Abicom con Bancolombia aliadas con Occidente Banco Bogotá con Megabanco se fusionaron Cementos Argos con Tolu Viejo con Cementos del Valle con Cementos Paz del Río o sea una gran cantidad de negocios porque habían empresas pero si ahorita no llegan nuevas compañías es normal que las acciones de la bolsa se vayan lleguen y se vayan es normal hay negocios pero el problema es que no están llegando nuevas empresas entonces vamos a tener un ojalá tengamos una década de oro y no hay empresas no hay sectores no hay nada el GEA ya con Grupo Argos ahí metidos en Antioquia eso no no le sirve a la sociedad no le sirve al país no le sirve al empleo con la pandemia lo que nos dimos cuenta es que lo que necesitamos es más empresas en Colombia necesitamos es más millonarios metiéndole dinero a esto necesitamos es más trabajo acabar o reducir a lo que se pueda el comercio y la informalidad pero eso se logra es con empresas entonces pues bienvenido a los negocios y las y los y todas las nuevas fusiones y adquisiciones que quieran hacer los extranjeros en pro de la economía gracias Andrés me tengo que cambiar de dispositivo porque se va cayendo el internet pero bueno ya nos quedan unos pocos minutos llevamos 45 minutos en esta conversación que realmente ha sido muy interesante yo les quisiera dar la palabra para unas reflexiones finales trayendo también a colación lo que planteaba Andrés sobre la necesidad de dinamizar este mercado de capitales y Luis también tuvimos un informe de una misión de capitales que dan recomendaciones para cambios estructurales y tenemos una oportunidad como país para avanzar en esta discusión también de política pública que nos lleve a tener acuerdos más en el corto plazo que en el largo plazo unas reflexiones finales por favor Luis pues Carlos hay muchas pero me quiero ir por una que es la siguiente es más para nuestros empresarios y es existe una estrategia que es de la empresa pero existe una estrategia que va desde la propiedad y yo creo que este tipo de negocios nos hacen reflexionar mucho sobre cómo estamos manejando la propiedad no se necesita estar en bolsa para estar en esto si una familia por ejemplo propietaria está dividida basta con que llegue un tercero que haga una oferta por el 51% para que dos o tres primos o dos o tres hermanos vendan y la propiedad entera de la compañía cambie y el futuro entero de la compañía cambie luego si existe y es radicalmente importante una definición estratégica de propiedad y uno tiene que tener claro hacia dónde va la propiedad si quiere mantener unida la familia alrededor de la empresa tiene que tener claro cómo va a manejar esa unidad si quiere recibir y así funciona si quiere expandir el negocio y quiere llevarlo a dinámicas distintas debe recibir en algún momento una inversión de terceros puede ser de un estratégico que no controle puede ser de un estratégico que controle o puede ser de un fondo de capital privado un financiero que lo que sea lo que haga sea inyectarle liquidez para que el plan estratégico que está diseñado se vuelva exitoso y esos fondos de capital privado necesitan salir después ellos entran pero al cabo de un tiempo necesitan salir y cuando salen es ideal para ellos vender en la bolsa de valores luego la cadena completa en Colombia falla porque los fondos de inversión existen invierten en compañías invierten no sé Advent invirtió en alianza fiduciaria cuando terminó su plazo de inversión se lo tuvo que vender a otro fondo y entonces ahora es Australis el socio de alianza fiduciaria y cuando termine su inversión va a tener que buscar en algún otro lado porque la bolsa no es una salida y son empresas que pueden ser fenomenales pueden ser empresas fantásticas como oportunidad de inversión para los inversionistas individuales para los fondos de pensiones para la gente que invierte en bolsa para mí la OPA es una oportunidad gigante de darle valor a nuestro a nuestro mercado de valores ojalá vengan más inversionistas ojalá haya más valor pero el mensaje por el lado de nuestros empresarios es tenemos que tener una estrategia de propiedad y esa estrategia de propiedad tiene que permitirnos que la empresa se proyecte mucho más de lo que se puede proyectar si siempre estamos pensando hacer todo con nuestro propio patrimonio y con nuestras uñas llega un momento donde tenemos que planear el futuro de la empresa desde la propiedad Andrés unas reflexiones finales bueno al final de pronto un mensaje para los grupos económicos en Colombia no les tengan miedo a abrirse ni a los propietarios hay 220 personas que son dueños del 93% de Nutresa a veces esa caja que van a recibir puede ser importante para que fortalezcan sus negocios o para que se reubiquen decir oiga listo voy a vender Nutresa voy a vender Grupo Sura pero entonces yo me quedo con Bancolombia o adicto la demás eso es una oportunidad en Colombia no hay un no hay nadie que pueda hacer ese tipo de negocios por eso los extranjeros y la inversión extranjera es tan importante y por eso fue clave en la década 2010-2012 la inversión extranjera en el país para no solo la minería sino también todo el empleo entonces yo el mensaje que le quiero decir Algea eso es una oportunidad no es para que vendan ahorita seguramente no pero ténganlo ahí ténganlo ahí y negocien porque si seguro que las empresas que tienen como lo han hecho también lo van a poder fortalecer con inyección de capital que ellos necesitan que los empleados necesitan que sus familias necesitan y que el país necesita bueno no pues muchísimas gracias a Luis y Andrés yo cierro resaltando algunos de los puntos uno la magnitud de la propuesta y lo que significa para el mercado colombiano dos la oportunidad para los diferentes actores inclusive para Algea y tres lo que esto refleja de nuestro mercado y la importancia de seguir madurándolo con nuevos actores estratégicos muchísimas gracias por aceptar esta invitación y espero que continuemos este diálogo en otros espacios similares gracias Luis y Andrés muchísimas gracias mil gracias Carlos gracias Andrés gracias y nos vemos en otra ocasión que sigan los negocios muchas gracias a todos los asistentes y esperamos continuar estas este foro el próximo año con temas similares que sigan los